Hola, buenas tardes. Soy Mariela Gal. Bienvenidos a la primera sesión del programa iberoamericano de la Feria del Libro de Miami. Les doy la bienvenida a todos en nombre del Miami Day College. Esta es la edición 34ta de la Feria. Estamos muy felices de dar inicio a un evento que reúne escritores, traductores, editores, distribuidores, libreros, críticos e investigadores literarios con el público de esta ciudad del sur de la Feria. Bienvenidos a nuestra audiencia de hablar inglés. Gracias por acompañarnos. Pueden levantar sus teléfonos ahí en la estación de traducción. Gracias. Tenemos planeados ocho días con lo mejor de la literatura en español. Para ello hemos organizado presentaciones de autores de larga trayectoria y de otros escritores emergentes, paneles y mesas redondas sobre temas específicos, el cuarto seminario de literatura infantil y juvenil dirigido a padres, docentes y educadores, y como en este caso, algunas sesiones con traducción simultánea para que quienes no hablan español puedan disfrutar también de la literatura escrita en castellano. El programa de autores ciberamericanos se inicia hoy con la presencia de la querida María Dueñas, quien tras dos décadas dedicada a la vida académica, irrumpió en 2009 en el mundo de la literatura con El Tiempo entre Costuras, la gran novela a la que le siguió en 2012, Misión Olvido. Ambas novelas se han convertido en grandes bestsellers internacionales con traducciones a 35 idiomas. Hoy María nos ofrece su tercera novela, La Templanza, a través de una conversión con una amiga de la feria de muchos años, la escritora y periodista ganadora del Pulitzer, Mirta Ojito. Por último, les pedimos por favor que silencien los teléfonos para poder disfrutar de la presentación sin interrupciones. Las autoras van a conversar durante un rato y después vamos a abrir el micrófono para preguntas de ustedes. Gracias. Buenas tardes. Es para mí un placer estar aquí esta tarde con ustedes y con María. Yo sé que María quería decirle unas palabritas antes de que yo comenzara mis preguntas, así que María. Buenas tardes. Bueno, yo simplemente quería expresar mi gratitud a Miami Dade College y a la Feria del Libro de Miami por esta tercera vez que me acogen entre sus lectores y en su programa y a todo el equipo encabezado por Mariel Agal, que está por aquí, ya la acabo de perder de vista, a todo el equipo que lo ha hecho posible y a Mirta Ojito que me ha acompañado con todos mis libros de una u otra manera desde el tiempo entre costuras. Mil gracias, Mirta, por brindarte a este encuentro. Y por supuesto a todos los lectores, a todos los presentes, a nuestro cónsul de España que está por aquí y a todos los muchos amigos que han venido desde mil sitios distintos a vernos esta tarde y a escucharnos sobre todo. Gracias a todos. Bueno, a ver, la manera que vamos a hacer esto, tratemos de que va a ser lo más ameno posible, yo voy a, vamos a conversar y dentro de un ratito vamos para ustedes que me imagino que van a tener posiblemente más preguntas que yo porque yo he hablado con María ya muchas veces, aunque siempre tenemos temas de conversación. Una de las cosas que hemos hablado María es tu método de trabajo, cómo empiezas a conceptualizar las novelas. No empieza curiosamente con las tramas, sino con los lugares. Después se le ocurre el tiempo y después la trama, es decir, el lugar físico, la ciudad, es lo que la trae primero a una historia. Eso me llamó a mí muchísimo la atención. En el caso de la templanza, hay tres lugares claves que ya ella les contará cuáles son, pero sobre todo me interesa a mí ese proceso, lo cual me hizo pensar un poquito sobre tu vida, que hubo en tu vida, quizás en tu niñez, en tu crianza, que te hizo desarrollar un interés tanto por los lugares. ¿Vienes de una familia particularmente viajera o todo lo contrario? Pues no, yo creo que es algo más mío y el buscar los lugares, no porque no viajáramos con mi familia, pero bueno, en la España de los años 60, 70, cuando yo me crié, una familia numerosa con ocho hijos metidos todos en el mismo coche en aquella época, en las que no había ni cinturones de seguridad, los viajes eran limitados. Pero sí que se nos incentivó siempre a mirar hacia adelante, a no encasquetarnos, a no pensar que siempre en ese sentido sí he tenido una gran curiosidad. Pero el hecho de empezar por los escenarios a la hora de comenzar a planificar mis novelas, yo creo que viene un poco por tendencia desde el tiempo entre costuras. Lo que ocurrió en el tiempo entre costuras fue que yo quise mirar hacia la España, hacia el Marruecos del protectorado español por mi vinculación familiar, porque mi madre nació allí, mi familia materna vivió allí más de cuatro décadas y yo siempre había crecido con esa nostalgia y con esas memorias en casa y me pareció que si no las recuperaba yo en ese momento, pues como que iban a diluirse. Y por eso arranqué con la idea del escenario. Después con Misión Olvido, mi segunda novela me pasó algo parecido, fue durante una visita, estando en Estados Unidos, a las misiones californianas del Camino Real, cuando me di cuenta, en primer lugar, de lo poco que las conocemos los españoles, lamentablemente, y eso me llevó a plantearme una pregunta, ¿por qué nadie nos lo cuenta? ¿Por qué nadie lo ha tratado en la literatura? Y a darme yo misma una respuesta, que es bueno, si no lo hace nadie, ¿por qué no lo hago yo? Y así arranqué con esa idea del espacio y el territorio por delante de la acción. Y finalmente con La templanza, la novela que nos convoca esta tarde, ha pasado algo parecido. Yo quería centrarme en el vino de Jerez, en aquel Jerez espléndido del XIX, esta ciudad en el suroeste español, que lleva haciendo vinos y exportándolos y comercializándolos a mercados internacionales desde la Edad Media, prácticamente. Me parecía también que era un escenario absolutamente seductor, que se había escrito poco sobre él, y ahí me centré. Lo que pasa es que después, investigando, fui descubriendo algunas cosas, que quizá hablemos luego a lo largo de ellas en la conversación, respecto a los otros escenarios, a México y a Cuba, y bueno, un sitio me llevó a otro, pero por una concatenación lógica y consecuente de la travesía que hacían esos hombres inmigrantes en aquellos tiempos. Ese es un tema que a mí me interesa muchísimo, que se habla bastante poco. Yo descubrí el mundo de los indianos, personalmente, viajando al norte de España y descubriendo las casas de los indianos. Sí, es que ahí es donde está la mayoría. Exacto. En el norte de España, algunas destruidas, medio abandonadas, fuente de conflictos familiares incluso. Pero es un tema que no se conoce mucho fuera de España. Y incluso la frase, las casas de los indianos, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso y de dónde viene y cómo se ve ese fenómeno en España? Sí, los indianos son unos personajes muy atractivos porque son hombres que hicieron el camino de ida y de vuelta. Digo hombres porque realmente me encantaría que hubiera habido muchas más mujeres, pero eran mayoritariamente hombres. Del XIX normalmente, quizá algo metidos en el XX también, se trataba de hombres que emigraban a América. Normalmente en la época en la que todavía había una vinculación entre el gran imperio británico y las antiguas colonias, pero incluso también después de la independencia de las antiguas colonias. Entonces, eran hombres que normalmente provenían de pueblos pequeños que habían salido pobres desde su entorno a trabajar, a buscarse la vida, como hicieron tantos cientos de miles. A algunos les fue mejor, a otros les fue peor y unos cuantos consiguieron prosperar y hacer grandes fortunas. Y después, muchos de ellos, bueno, algunos de ellos, no estamos hablando numéricamente, son una minoría, pero los suficientemente significativos como para que hayan creado un patrón. Estos hombres, después de enriquecerse con el tiempo, ya mayores y adultos, volvían a sus lugares de origen en España. Casi todos ellos, o mayoritariamente venían, como dices, Mirta, del norte, de la cornisa cantábrica, de Cantabria, de Asturias, de Galicia, del País Vasco, pero bueno, es extensible a todos aquellos que emigraban. Y normalmente volvían enriquecidos y haciendo una cierta ostentación de su riqueza. Lo cual no quiere decir que necesariamente conlleva implicaciones negativas, porque muchos de ellos lo que hacían después era ayudar a sus pueblos, a sus aldeas, construían escuelas para los niños, dotaban de dinero, no sé, para hacer agua corriente, para necesidades que esas aldeas de las que ellos habían salido muy pobres vivieran en mejores condiciones. Y lo que más, sus rasgos distintivos, los que más les caracterizaba, solían ser dos cosas. Bueno, tres, el dinero que traían, lógicamente, y que invertían en una vida mejor, pero también su aspecto físico. Ya eran hombres de otro mundo, entonces venían vestidos de una manera distinta. Normalmente los tendemos a asociar con, como muchos de ellos venían de Cuba, venían del Caribe, venían como vestidos más de blanco, más de lino, de tela clara, con su sombrero de Panamá, con su gran cigarro, muchos con un anillo, algunos venían hasta con un loro, sin tener algunos aspectos un poco extravagantes. Y otra de sus grandes características es que normalmente se construían una casa. Y no era una casa normal, era una casa de una construcción que no tenía nada que ver con la del origen normalmente del norte. Solían ser casas como también con un aspecto como colonial. Plantaban incluso palmeras, una cosa que no era un árbol para nada del norte de España, pero las hay. Y bueno, eran unos hombres peculiares, en cierta forma. Y ahí ha quedado la leyenda de ellos. Y ha quedado también en el imaginario colectivo de los españoles el llamar indiano. Mi padre, por ejemplo, que tiene 85 años, acaba de cumplir, tiene problemas de piel y no le puede dar el sol. Y entonces va con un sombrero de Panamá siempre. Y de broma le decimos muchas veces en verano que va a haberse dormido. Mira, ya viene el indiano. Porque es como la representación que se nos ha quedado. Entonces yo uso este perfil del indiano en la templanza porque Mauro Larrea, mi protagonista, es un hombre que también emigra a México, trabaja en la minería de la plata, le va muy bien, hace una gran fortuna, por una serie de carambolas la pierde y vuelve después a España a intentar recomponerse. Aparentemente es un indiano. Lo que pasa es que lo que no saben los que lo reciben en Jerez es que está totalmente arruinado. Con lo cual ya no es indiano porque el indiano la característica que tiene es que es rico. Y Mauro ya ha perdido eso. Porque había, además de estos indianos que volvieron a su tierra, hubo algunos también que lo que hicieron fue retornar a España a seguir invirtiendo capital para seguir generando riqueza. Y Jerez entonces, con el negocio bodeguero, era una zona muy próspera. Estamos hablando de la segunda mitad del XIX y por aquel entonces el 20%, una quinta parte de todo lo que exportaba a España, era vino de Jerez que salía desde el puerto de Cádiz. Con lo cual algunos, en vez de regresar a sus pueblos, lo que hacían era ir allí donde hubiera una industria aboyante. Y como Jerez ofrecía eso, hubo algunas bodegas de la época que se establecieron con estos capitales indianos, capitales de retorno le llamaban. Y ese es el molde que yo utilizo para mi personaje de las Templanzas. En Colombre, en Asturias, hay un museo del indiano. Hay un museo, sí. Fabuloso, para no sé si alguien ha estado. Sí. Muy lindo. Y esos señores de por ahí también se visten de indianos cuando van arriba de Sella, cuando van a Asturias y a Galicia, se visten también porque hay un festival también indiano y todos van vestidos de blanco y con sus sombreros. Y el personaje de Mauro, tus personajes siempre son entrañables e inolvidables, el de Mauro especialmente. ¿Los basas en alguien en particular? ¿Piensas en alguien cuando lo estás escribiendo? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo fue eso de escribir por primera vez, creo yo, en la voz de un hombre? Pues normalmente mis personajes suelen ser pura ficción. No los baso en nadie en concreto. Pero sí que intento que tengan la mayor carga posible de humanidad. No quiero crear superhéroes guapísimos, altísimos, buenísimos. Bueno, pues entonces con lo de Mauro fallaste. Porque guapísimo es. Bueno, sí, guapísimo sí. Bueno, eso nos parece a nosotras. Pero tiene sus dudas, tiene sus incertidumbres, tiene sus defectos, tiene sus puntos flacos, tiene sus zonas de sombra. Y eso es lo que yo intento, que mis personajes sean como somos los humanos, que tenemos glorias y miserias según el momento y tenemos momentos de instantes de grandeza y tenemos acciones de las que después nos arrepentimos y tenemos dudas y tenemos incertidumbres y tenemos inseguridades. Y yo intento que mis personajes sean así. Partiendo de esa plastilina casi, pues yo los voy moldeando. Y Mauro es verdad que es el primer protagonista absoluto masculino. Aunque hay dos mujeres importantes también en la novela, pero se le quedan un poquito por detrás. Era un reto que yo tenía desde mi segunda novela, Misión Olvido, en la que la protagonista es una mujer, Blanca Perea, una profesora española que viene a California, va a California, pero a su lado había dos hombres, el hispanista Daniel Carter y Andrés Fontana, el profesor español que ya está muerto en la novela, pero vamos recuperando su memoria. Y a mí casi me gustaba llamarles coprotagonistas, porque aunque no tuvieran la absoluta preeminencia que tenía Blanca, sí que estaban muy cerca de ella y tenían un papel muy importante en la novela. Entonces, el haber construido aquellos dos personajes y el saber que los lectores los habían aceptado y los habían interpretado de la manera que yo tenía en mente, digamos que me dio una cierta seguridad para ya lanzarme en la templanza con un tiarrón de arriba abajo. Y además es que la historia requería un hombre, porque es verdad que lo que hablábamos antes, los indianos, vale que hubo mujeres también que emigraron y algunas volvieron, pero mayoritariamente eran unas historias de hombres. Y entonces era un poco distorsionar la realidad, no darle esa preeminencia al personaje masculino. Pero la pregunta es si te fue difícil. Me fue menos difícil de lo que yo pensaba. Al final los hombres, pues no os lo ponéis fácil, ¿no? No son tan complicados. No son tan complicados. No, no. Bueno, no tanto como el on-off del chiste, ¿no? Pero no, no son tan complicados. Además, Mauro, como es un tipo estupendo, pues me lo puso fácil. Es verdad que, claro, hay veces que yo recuerdo estar escribiendo y de pronto ponerme de pie, y se mete la mano en el bolsillo. ¿Cómo se mete un tío la mano en el bolsillo? Porque hay gestos que los hacemos muy distintos. O cuando se tiene que afeitar delante del espejo. A ver cómo se afeita. Y yo miraba a mi marido afeitarse. A ver cómo se afeita un hombre. Claro, yo no sé cómo me afeitaría. Entonces hay pequeños detalles externos casi que, bueno, tienes que prestar atención y ya está, y salen solos. Y después, meterte en su cabeza, pues también tienes que hacer una abstracción y quitarte tú un poco de en medio y decir esto, ¿cómo lo vería un hombre? ¿Cómo reaccionaría ante esto? Claro, los sentimientos pueden ser parecidos, pero las reacciones son distintas. Pero bueno, al final trabajando, moldeando al personaje va saliendo. No es demasiado complicado. Vale, antes de pasar al público, tengo dos o tres preguntas más. A ver si puedo meterlas rapidito. Para hacer este libro, me parece a mí que no era necesario pasar por Cuba. No, tienes toda la razón. ¿Por qué lo hiciste? Porque me apetecía mucho. Ah, vale. Tienes todo el derecho. No, no hacía falta. Verdad, realmente podía haber dado el salto perfectamente desde México hasta Jerez. Por poner muy brevemente en antecedentes, porque lo bueno es que lean el libro, no se lo contemos nosotros, pero simplemente, Mauro, a través de flashbacks, vamos sabiendo que emigró muy joven desde España a México, trabajó recién enviudado, tenía dos niños pequeñitos, su mujer murió en el parto del segundo niño, trabajó como un humilde minero, picando piedra con un calzón para sacar plata, y como era un tipo tenaz, y era un tipo trabajador, y era un tipo ambicioso, y era un tipo listo, pues le fue bien. Le fue bien también como que llegó a ser muy rico y muy próspero, pero por una mala inversión se arruina, y entonces ahí arranca la novela, cuando Mauro se tiene que recomponer. Entonces, es verdad que yo podría haber dado, porque yo lo que quiero es que vaya a Jerez, que es mi idea inicial, podría haber dado el salto de México, él no se quiere intentar recomponer en México, porque estas cuestiones tan del honor español, de que nadie vea que he fracasado, y que no se entere la familia política de mi hija, y que no se entere la familia de la niña rica, que yo quiero que se casque con mi hijo, él en México no ve oportunidades de futuro, entonces tiene que irse, y lo podría haber hecho saltar el charco inmediatamente a Jerez, pero lo hice ir a Cuba, en parte por capricho, porque me apetecía darme un paseo por La Habana, pero también es cierto que había una realidad histórica del momento, y es que Cuba era muy rica entonces, es que era la Cuba de la caña de azúcar, la Cuba del tabaco, la Cuba del café, todavía, bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti, Mirta, que eres cubana? Sí, pero no estaba ahí en esa época. No, en esa época todavía no habías llegado. Pues era una Cuba muy rica, que era un imán para todo aquel que quisiera hacer fortuna, y mucha gente lo lograba, no era como un ideal de, bueno, venga, vamos a ver si encontramos la manera, no, es que había mucha gente que iba de todas partes, y particularmente de España, a hacer fortuna, y la hacían, y entonces, bueno, me pareció que era una buena solución para, antes de llegar a Jerez, y que él intente reconstituirse financieramente, lo que pasa es que después pasan una serie de cosas y no consigue lo que él busca, sino otra cosa. y en realidad él no quiere regresar a España. Él no tiene ningún interés en regresar a España. Es cierta manera de mantenerse en el área, volviendo a un lugar donde tiene posibilidades. Él se fue de España con sus dos niños chiquitos y jamás imaginó que iba a volver, no tiene nada, no tenía familia, tenía a su mujer enterrada, la tumba de su mujer, era lo único que le podía atar y ningún interés más. Y dentro de no querer volver a España, para nada, porque tenía su vida absolutamente organizada en México y ya estaba muy mexicanizado también. Por eso cuando vuelve a España le llaman el indiano a todo el mundo porque es un tipo absolutamente extranjero para ellos. Ya hasta habla distinto, se comporta distinto, viste distinto, llega con su criado chichimeca, que va con el sarape, con el pelo largo, imagínense en el Jerez de aquellos años. Claro, eran unos personajes de lo más pintoresco. Él no quería volver a España, no tenía ningún interés y además el sur de España le era tan ajeno como le podía ser la Habana, incluso la Habana seguramente le era más cercano que el sur de España. Pero la vida. Otra pregunta que no está relacionada con este libro, pero tú en otras ocasiones has hablado de cómo decidiste empezar a escribir. Y si recuerdo bien, dijiste algo así, ya tu profesión estaba bien, tu vida familiar también, tus hijos estaban creciendo y te lanzaste a esta aventura. Pero eso, para los que escribimos, suena casi tan fácil como decidirte, bueno, me voy a teñir el pelo este fin de semana. Demasiado fácil. Tiene que haber habido, me imagino yo, alguna semillita germinando durante muchos años. ¿Estuviste escribiendo para la gaveta durante algún tiempo? ¿Fue una idea que tuviste desde que eras niña? Me imagino yo que no puede haber sido que de pronto un día dijiste, bueno, todo está en orden, déjame escribir, no sé. Me parece muy simple. Pues fue casi así de simple. Yo nunca había tenido la ambición ambición de ser escritora. Increíble. De ser escritora, digamos, profesional. Es verdad que yo siempre me he movido en el mundo de las humanidades, pero yo no soy experta en literatura, yo soy lingüista, soy filóloga de la rama lingüística, pero sí que estaba acostumbrada a manejar la lengua, del derecho y del revés y a destriparla y a darle mil vueltas, con lo cual, a mí escribir me resulta muy fácil la mecánica, digamos, en el sentido de que no se me atasca una frase, ¿no? Y hay mucha gente que le cuesta eso, tienen las ideas, pero les cuesta verbalizarlas, les cuesta darle forma. A mí no, no me cuesta, pero porque ha sido mi trabajo durante toda la vida y porque debo de tener algo natural si decidí que mi profesión fuera esa. Entonces, ya digamos que la mecánica, la habilidad, la tenía desarrollada. El bagaje lector humanista de por trabajo y por afición también lo tenía. Siempre he tenido una imaginación fértil también, yo siempre he sido muy de inventarme aventuras. Cortar trolas cuando me interesa, en fin, de tener sobre la marcha poder inventar cosas. Con lo cual, yo creo que tenía los ingredientes y se me sumó en ese momento por primera vez en mi vida el tiempo. Tenía tiempo. Lo que dices, que yo he referido muchas veces que ya tenía mi oposición, mi plaza, mi tenure en la universidad, que mis hijos iban creciendo. Eso me impulsó a escribir en el sentido de que por primera vez me permitió un poco de alivio de decir no tengo que terminar una clase, hacer este paper porque luego viene la oposición, recoger a los niños y que me faltan horas al día. Por primera vez, eso estaba un poco en orden. Entonces, juntando todos esos factores, yo acababa de sacar la oposición y estaba aquí, además, en Estados Unidos, estaba en la universidad de West Virginia, allí muy a gustito, en los apalaches, todo muy tranquilo. Y sí, en fin, las cosas pasan donde pasan y en West Virginia o Fall Places fue donde yo empecé a plantearme esta aventura de escribir. Y luego, yo siempre he sido muy, a ver, lo podemos decir de manera positiva y de manera negativa. De manera positiva podemos decir que siempre he tenido mucha determinación, mucho tesón. De manera negativa podemos decir que siempre he sido muy cabezota y muy bruta, como queramos. pero el caso es que yo cuando me planteé escribir, no dije voy a empezar a ver qué sale, sino que planteé una novela de principio a final y sabía que la iba a terminar. Entonces, me planteé como un proyecto a medio, corto, medio plazo, pero completo. No voy a sentarme esta tarde de domingo un ratito a ver qué me sale y luego ya si eso otro ratito volveré y luego a ver si me inspiro un poco. No, yo ya me puse tenazmente con una planificación y con unos objetivos y con unos plazos y bueno, y así fue como salió. A ver, pero lo que yo voy es otra persona con tiempo. No sé que me quiere sacar esta mujer. No, a ver, es que lo que yo quiero es otra persona con tiempo dice tengo tiempo voy a aprender italiano. Lo que yo quisiera saber es por qué teniendo el tiempo dijiste voy a escribir una novela. Eso tenía que haber estado en tu cabeza. Eso es lo que yo... Pero no especialmente, a ver, yo he escrito algunas tonteritas. No, no, pero nada concienzudo. Mira, fue, yo creo que la idea viene, tenía el tiempo, pero también lo que comentaba antes de Misión Olvido, mi segunda novela, Misión Olvido fue mi segunda novela completada, pero de idea fue la primera inicialmente. Entonces, he comentado antes que fue durante una visita a California, a todas las misiones del camino real cuando dije ¿por qué nadie nos ha contado esto nunca y por qué no lo voy a poder contar yo? Si me interesa y creo que ese interés puede ser compartido por más gente, ¿por qué no lo cuento? Entonces, quizás se juntó también el encontrar de pronto un gancho, ¿no? Yo se he de contar. Exactamente. Lo que pasa es que después, bueno, pues por circunstancias distintas, eso se quedó en proyecto, se me cruzó el tiempo entre costuras, hice el tiempo entre costuras, publiqué el tiempo entre costuras y después cuando llegó el momento de publicar, de trabajar una segunda novela, aunque me pedía casi todo el mundo una segunda parte del tiempo entre costuras que había funcionado muy bien, me lo pedía mi editorial, me lo pedían los lectores, yo tenía ahí en la gaveta, como tú dices, ahí aparcado mi otro proyecto y decidí volver a él. Entonces, es una mezcla de todas esas cosas. Igual me podía haber dado por montar, no sé, un restaurante o algo así, pero... Pero qué bueno que no, qué bueno que no. Y ahora, ya que no estás trabajando en un restaurante, estás terminando otra novela. Estoy terminando otra novela, sí, es que aquí, claro, ahora vengo a presentar la templanza porque se acaba de publicar en Estados Unidos tanto en inglés como en español, pero son de estas cosas un poco desconcertantes que a veces pasan entre editoriales y que son cuestiones del sector que ya no tienen nada que ver conmigo, pero esta novela con el mismo título, la templanza, pero con una portada distinta, se publicó en España y en Latinoamérica en marzo de 2015 y entonces, aunque yo venga ahora con ella aquí como si fuese una novedad, que lo es, porque aquí en el mercado estadounidense acaba de salir este mes de noviembre en español y en inglés es por cuestión del tiempo que se ha demorado la traducción, pero se prefiere que salgan las dos a la vez, pero mientras yo ya he estado trabajando en otro proyecto nuevo que va a ser mi cuarta novela que saldrán las librerías, yo espero que el año que viene, pero todavía no tenemos fecha definitiva y que tiene que ver con inmigrantes españoles en el Nueva York de los años 30. ¿Tiene título? Sí tiene, pero no lo puedo decir. No me dejan. Ok, entonces, en ese suspenso vamos a empezar a tomar las preguntas del público, por favor. No sé si tienen que venir al micrófono o no. ¿Sí? Bueno, váyanse poniendo los que tengan preguntas en el micrófono, por favor. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Pónganse. Pónganse. Creo que se tiene que ponerle en el micrófono porque no estoy grabando. Bueno, si no repito, creo que lo he oído y puedo repetir. Si alguien de mi familia se dedica a escribir, no, nadie, nadie en absoluto. Y no, no, no hay ningún antecedente, ni ahora, entre mis hermanos, ni mis hijos, por otro lado, ni nadie anteriormente. No, para todo el mundo fue una gran sorpresa que yo acabara escribiendo. Incluso gente que me había perdido la pista hacía muchos años, antiguos amigos o antiguos alumnos que de pronto veía mi nombre y decía, pero no me imaginaba que eras tú. Dije, ah, esta se llama igual que mi profesora. Ah, esta se llama, mira, la de las costuras se llama igual que una que yo conocí en la universidad. Sí, claro, nadie sabía porque yo tampoco había expresado nunca ese deseo, pero no, voy a ver si contagio a alguien en la familia por el momento. Mis hermanos no son buenos escritores ningunos y la mayoría tampoco son buenos lectores pero sí que tienen una imaginación muy descarriada y yo alguna vez te digo tendríamos que hacer una jornada en común que me dieran ideas. Podría salir cualquier fricada del mundo pero sería seguro muy divertido. ¿Hay una pregunta por ahí? Sí. 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 Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Repito un poquito para los que no lo hayan podido oír. Me están preguntando por cómo gestiono más o menos o cómo gestiono el éxito del tiempo entre costuras cómo me ha afectado para las siguientes novelas y también ha hecho la señora un comentario al respecto de que no es muy común lograr ese éxito con una primera novela. Sí, realmente yo no tenía la más remota idea de qué iba a pasar con el tiempo entre costuras porque a mí no me conocía nadie en absoluto. Yo no estaba para nada, o sea, cero vinculada al mundo editorial y cuando digo cero digo cero. No conocía editores, conocía las editoriales como lectora que soy y que he sido siempre pero nada más. No tenía escritores en mi círculo, no tenía ningún padrino nadie que me pudiera echar una mano en absoluto. Además era el año 2009 todavía en España no estábamos en la crisis espantosa que tuvimos después pero ya estaba la cosa un poco incierta y tampoco las editoriales estaban muy por la labor lógicamente de emprender como grandes aventuras sin tener mucha idea de qué iba a pasar. Entonces la tirada inicial del tiempo entre costuras solamente en España todavía ni nos habíamos planteado Latinoamérica fue de 3.500 ejemplares que es una tiradita cortita pequeñita con mucha ilusión con muchas ganas porque detrás había un equipo fantástico todos enamorados de la novela pero había que ser realista también con mi nombre que era nada pues tampoco se podía hacer nada más. Luego fue por esos golpes de fortuna que pasan a veces en el mundo de los libros y que yo tuve la inmensa suerte y Mirta yo creo que a ti te pasa un poco por el estilo que los lectores se enamoraron de nuestros libros ¿verdad? No tanto como del tuyo. Bueno, pero casi. Mirta Ojito es autora de uno de los libros más bonitos que yo he leído en mi vida que se llama El mañana y creo que lo tienen aquí fuera así que si no lo han leído por favor no lo dejen porque es una preciosidad del libro y bueno tú y yo te llevas un Pulitzer y yo no. Sí, pero no por ese libro. No fue por el mañana Ah, vale, vale. Bueno, pero da igual pero ven su talla entonces una cosa va junto con la otra pero bueno como les decía no, no fue por los lectores realmente quienes hicieron una labor de boca a oreja que fue como una especie de nieve que empezó a rodar y se fueron contagiando unos a otros entonces yo no es estaba preparada es que he dicho que los escritores normalmente me ha parecido decir como que pensamos en el éxito yo no había pensado en el éxito siquiera no mi objetivo inmediato era publicar la novela que se leyera nada más más yo no tenía mi desconocimiento del sector editorial era tan grande que yo no tenía idea de cuando un libro empieza a llegar a unas cifras que lo pueden convertir en algo más que un libro normal cuando se empieza a pensar que un libro se convierte en un bestseller no tenía la menor idea entonces pues lo fui asimilando mire a golpes porque aquello iba con los días que yo crecía me empezaban a requerir ven a dar una charla aquí te quieren para una entrevista allí quieren te hara tal pero yo claro seguía con mi actividad en la universidad seguía con mi vida diaria seguía con mis hijos adolescentes entonces aquello fue un año que no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque claro intentas estar en todo porque no sabes cuánto tiempo te va a durar esa ola pero por otro lado eres responsable y no quieres dejar tu trabajo desatendido ni tus clases ni a tu familia y entonces fue yo recuerdo que al año siguiente de la publicación del tiempo entre costuras nos veníamos mi marido y yo a Estados Unidos los niños estaban en unos campamentos y nos íbamos a California porque yo seguía con misión olvido en la cabeza y quería terminar de trabajar allí con la idea de estar en Santa Bárbara un tiempo y yo me recuerdo patética por los pasillos del aeropuerto de Barajas además tienen una especie de esguince arrastrando una pierna tirando de la maleta diciendo tengo que descansar no he estado nunca tan cansada en mi vida fue un año espantoso llegamos a Santa Bárbara teníamos un apartamento alquilado y le dije a mi marido no te lo tomes no es nada personal pero voy a estar dos o tres días sin hablarte porque no puedo hablar con nadie tengo que callarme y tengo que dejar que mi cabeza luego le hablé un poco antes pobre pero pero verdaderamente tenía agotamiento un poco físico y mucho mental entonces el éxito para mí volviendo a la pregunta fue como una cosa que me pasó así por delante que me llevó un tiempo similar pero no porque no fuera capaz de entender lo que pasaba sino porque se me acumulaba con tantas otras cosas que me desbordaba pero luego una vez que terminó aquella época tan fuerte ya dejé la universidad y entonces todo se equilibró bastante más y bueno ya después digamos que se calmó un poco toda esa euforia inicial y lo empecé a llevar bien encantada porque realmente es un éxito muy agradable porque viene de los lectores viene de gente que siempre se dirige con cariño con afecto que siempre te dice cosas positivas acostumbradas como estaba en la universidad a dejarme la vida y que los alumnos lo que querían era irse cuanto antes y nadie te agradecía nada pues ahora que los lectores me digan cosas tan gratas pues para mí es una alegría una satisfacción gracias perdón gracias pregunta como mujer ¿cuál fue el reto más grande que enfrentaste cuando iniciaste tu carrera en el mundo literario? como mujer bueno digamos como mujer con todas sus vertientes no solo con mi esencia de mujer sino con lo que rodea a la vida de una madre de hijos adolescentes que a la vez trabaja y que a la vez tiene que preocuparse de que vamos a comer mañana y que vamos a cenar pasado pues ese yo creo que el principal reto para mí fue mantener ese equilibrio que ninguna de las facetas de mi vida se vieran afectadas negativamente por lo que estaba sucediendo con el libro porque claro para mí habría sido fantástico hacer una maleta y decir pues ahora me voy a pasear el libro por el mundo pero no podía desde luego no se me ocurrió siquiera entonces el mantener ese equilibrio entre la vida profesional anterior la vida profesional nueva y la vida familiar y el entorno familiar porque además yo aparte de mis hijos yo vengo de una familia muy grande y en aquella época había problemas en la familia de salud de algunos de los miembros y entonces era un momento duro también y conciliar todo eso al final es el gran reto de las mujeres la conciliación pues fue lo que resultó un poco más complejo pero vamos con un poco de organización y de sentido común se consiguió gracias ay este señor pobre bueno primero que nada dejes felicitarte gracias yo leí el libro tu primer libro porque una amiga mía me insistió porque yo pensaba que era un libro para mujeres para mujeres de modelos y yo no tengo tiempo de leer esta clase de libros entonces por una navidad me lo regaló y le gustó me encantó me encantó que yo solo ese libro te lo he regalado a tres personas más que bien y me encantó otra pregunta es donde en qué país tuvo el mejor éxito se vendió más empezó a salir como una ola en qué país en España en qué país de América fue la sí bueno pues a ver por orden a lo que usted me comenta le agradezco mucho que se dejara convencer por su amiga porque sí porque es que esa pregunta me la hacen muchas veces sobre todo en prensa en entrevistas ¿no? y usted escribe para mujeres y es terrible verdaderamente es terrible lo primero porque jamás le harían a un hombre esa pregunta usted escribe para hombres nadie le preguntaría a Zafón o no sé o Arturo Pérez Reverte o a Vargas Llosa ¿usted escribe para hombres don Mario? porque como si usted es un hombre pues pienso yo que escribirá para los hombres nadie pregunta eso a las mujeres nos lo preguntan siempre y luego es verdad que yo soy una mujer que tengo una visión del mundo de mujer y yo no quiero ocultar eso pero tampoco lo quiero retorcer para llegar a más mujeres y es verdad que las mujeres leemos mucho más y leemos más ficción además y bueno y se genera entre las lectoras mujeres y yo pues una una sintonía una complicidad una una cercanía pero eso no quiere decir que los hombres sin prejuicios no puedan leer también a mí me encanta que vengan hombres y firmaran libros a los hombres porque verdaderamente son siempre minorías pero ese comentario que usted me ha hecho me lo me lo han trasladado muchos hombres y a mí me encanta yo no quería era modista y esa portada y la niña con el sombrerito esas cosas y luego me dicen ale mira que como me equivoqué y me encanta oír como me equivoqué porque luego me gustó así que se lo agradezco mucho gracias y la parte que él te preguntó ¿dónde se había vendido? ah es verdad ¿dónde se había vendido? bueno donde más se ha vendido es en España naturalmente pero después en toda América Latina funcionó muy bien sobre todo en los grandes mercados claro de los países más grandes en Argentina muchísimo México también Colombia también pero vamos en toda América Latina y me consta que tengo lectores repartidos de México hacia abajo por todo el continente en Estados Unidos funciona muy bien tanto la edición en español como la traducción al inglés y después dentro de Europa cosas así un poco sorprendentes funcionó por ejemplo genial en Holanda que qué tendrán que ver Marruecos con los holandeses y el espionaje con los holandeses y nada bueno pues cosas desarradas de la vida y luego hay pequeñas sorpresas por ejemplo en Japón funcionó muy bien sí lo que pasa es que en Japón esperaron a que saliera la serie de televisión y entonces hicieron es una la editorial y la cadena de televisión iban como en un pack y lo hicieron todo a la vez y funcionó muy bien y estaban ahí encantados y la serie de televisión fue un éxito también la serie sí la verdad es que funcionó muy bien primero en España fenomenal en Antena 3 y después Antena 3 la fue vendiendo como individualmente a distintos mercados pero en medio se cruzó esa cosa inesperada ese tsunami inesperado que ha sido Netflix que entonces al incorporar la Netflix en su catálogo ya ha sido enorme y en Estados Unidos en toda América Latina ya ha funcionado muy bien ¿y estuviste involucrada con la serie? yo estuve involucrada solamente en la supervisión de los guiones quiero decir activamente yo no los escribía había un equipo de guionistas pero me los pasaban a mí uno a uno y ahí salía la profesora asesina y llevo dentro con el rotulador rojo no, no yo creo que me odiaban de vez en cuando pero no pero realmente tuve una relación excelente con lo digo un poco era así un poco en broma pero me decían para ya por favor pero tuve una relación excelente muy fluida con Antena 3 y con la productora y ellos fueron para mí era lo fundamental fueron muy respetuosos con mis ideas y sobre todo con el libro con la esencia del libro ¿la han visto? sí, sí y no sé si saben que van a ser también una serie de la templanza sí sí, sí, sí está espectacular gracias quedaría muy bonita ¿verdad Mirta? sí quedaría muy bonita sí está todavía en proyecto todavía no tenemos protagonista ni nada de eso pero bueno en algún momento de aquí al futuro irá saliendo a ver había una señora ahí que yo le prometí la chaqueta roja acá tengo el micrófono ah bueno bueno después usted señora perdón este María más que felicitarla por sus libros felicitarla por el éxito de haber salido de su zona de confort ¿de haber salido qué? perdón de su zona de confort gracias o sea al salir a la edad que tenía media edad tomar la decisión de salir de ser profesora y empezar una nueva etapa y lograrlo con éxito realmente muchas gracias y aplaudir en mi pregunta iba un poco ya un poco me lo contestaron si no tuvo la tentación mientras escribía la templanza de pensar en un guión a futuro de una nueva serie como ya había tenido el éxito con el tiempo entre costuras si no tenía no tuvo o en qué momento tuvo esta tentación de hacer de pensar en eso muchas gracias la verdad es que te sobrevuela pero yo intento abstraerme intento no dejarme influir por la tentación de decir voy a dejarlo ya todo preparadito para tal porque si hubiera tenido esa intención como me decían los de Anteateres anda guapa ya podrías haber escrito unos escenarios más cercanos no te vayas a Cuba no te vayas a México porque nos va a costar un dineral esto entonces yo eso muestra que no me quiero dejar llevar por el camino fácil que es decir lo hago aquí concentrado y ya les presupuesto que esto salga baratito lo divido en estos capítulos que pueden ser estos episodios y ya vamos del tirón no porque yo creo que no es bueno eso no sería bueno no sería honesto por mi parte y además pienso que afectaría negativamente a perdería naturalidad perdería frescura entonces de momento pues me intento contener ahora ganas de que salga claro claro que sí pero los tres libros son muy cinemáticos las descripciones son de cine totalmente es decir lo estás leyendo y lo estás viendo yo creo que porque estamos en parte ya están sumergidos en la cultura audiovisual que al escribir también lo pasas todo por el filtro no no torticeramente pero involuntariamente pues las imágenes que procesa nuestro cerebro son un poco ya pasadas por ahí pero no todos los escritores son así yo creo que tú particularmente y lo dije en una de las cosas que escribí sobre este libro pero tú escribes con los cinco sentidos y no todo el mundo escribe así hay una parte en particular en este libro cuando él entra a la reunión esta misteriosa en La Habana donde él dice donde tú lo dices específicamente lo que olió lo que tocó lo que vio con los cinco sentidos si nunca antes lo había visto descrito tan obviamente así sí pero eso yo creo que tiene que ver con lo que una de las preguntas iniciales que era dotar a los personajes de una carga de humanidad y de carnalidad que ellos también que los lectores puedan percibir las atmósferas tal como las perciben los lectores lo que ven lo que huelen lo que les entran por los oídos entonces si yo voy a describir una calle de La Habana o un establecimiento de La Habana yo quiero que los lectores sepan cómo reacciona Mauro con sus cinco sentidos ante esto que ve que le llama la atención a que huele a pues claro La Habana no huele como México y no huele como Jerez el sale de La Habana donde huele a maíz tostado y a y a otro tipo de ciudad y llega La Habana que de pronto es mar es es sal es calor es trópico es es otros son otros olores muy distintos y después va Jerez que es vino todo lo que huele es a mosto y a uva prensada y a vino y entonces yo quiero que eso lo sientan los lectores también y yo lo que quiero saber es quién va a ser el actor que va a ser el personaje de Mauro que es tan guapo que va a ser yo no lo sé ¿a quién podría ser Mirta? no sé no tengo idea yo no tengo idea tampoco un tío guapetón podríamos hacer un concurso aquí a ver un actor español bien guapo ¿alguien se ha leído el libro? bueno latino nos podría servir a ver quién quién va a ser el personaje eso es lo que ibas a decir ah no una pregunta ya ya bueno a ver la señora que tenía la pregunta Antonio Banderas ah eso es lo que dije yo buenas tardes siendo el tiempo entre costuras una novela tan completa gracias ¿qué aprendiste entre el tiempo entre costuras y ahora qué te ha hecho ser mejor escritora y tengo otra pregunta pues realmente no he cambiado fíjense que yo el tiempo entre costuras lo abordé de una manera muy intuitiva no busqué algunos libros recuerdo estando aquí en Estados Unidos iba a librerías y buscaba aquí como en Estados Unidos hay libros para todo pues yo dije a ver para escribir una novela ¿qué tengo que leer? y entonces encontré un montón y verdaderamente no aprendí nada con ninguno los ojeaba y me decían planifica usted lo que va a hacer ya ya y tenga cuidado con la concordancia sujeto-verbo o tiempos verbales y decía ya ya pero ¿qué más? pues haga unos personajes creíbles ya ya pero dime cómo y nadie me dio una solución y yo lo único que hice para escribir fue confiar en mi instinto lector y en mi capacidad creativa nada más entonces después me he dado cuenta al llegar a la tercera y ahora ya a la cuarta esta novela de que no iba demasiado desencaminada porque tampoco he hecho tampoco hago nada nuevo con las siguientes sigo trabajando con una dinámica muy muy parecida mi otra pregunta es que usted habla de el desconocimiento del mundo de publicar novelas ¿cómo en gran parte? ¿qué fue lo que hiciste? ¿cuál fue el primer momento así que la novela vio la luz? busqué una agencia literaria que me representara yo creo que eso fue un gran acierto eso lo encontré en los libros eso sí que lo ponía en los libros pero bueno me podía haber enterado también leyendo el periódico no sé pero busqué en vez de dirigirme primero a las editoriales a ver si alguna quería publicarme me dirigía a una agencia literaria y tuve la inmensa suerte que desde un principio y solamente con una planificación y unos cuantos capítulos decidieron representarme sin ningún compromiso tampoco por ninguna de las partes pero eso sí que fue un paso decisivo para entrar directamente después a una editorial con más facilidad y eso es si hay alguien interesado a quien escribir mi consejo es que lo hagan a través de una agencia con varios capítulos no la novela completa no la novela completa después me dijeron bueno esto no tiene mala pinta mándanos la entera dije no no tengo más si esperan unos meses ya les iré mandando un poquito más sí capítulos pero sí que había hecho siguiendo mi vena académica yo había trabajado muchos años en la universidad todo mi trabajo en los últimos años era como en planificación curricular y en syllabus design y todo esto y entonces lo planifiqué casi como como un documento un poco académico o sea no académico pero utilizando mis herramientas sí pero muy concentrado y muy estructurado de una manera que nunca les luego me lo han contado porque luego ya claro somos ya amigos en mi en mi agencia y me habían dicho que nunca les había mandado nadie nada sí todo el mundo le mandaba capítulos sueltos o cosas sueltas y nadie le acaba diciendo quiero empezar aquí quiero llegar aquí y por medio del camino me voy a encontrar estas cosas le puse hasta dibujitos y cosas así hola qué tal ajá gracias gracias ¿Dios me libre? No, 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 porque no os haría, no, pero es interesante la pregunta, verdaderamente es que creo que los políticos que teníamos antes eran un poco más inspiradores, no antes en aquella época que yo escribí sobre un militar franquista, a ver, que no se me entienda mal, pero tenemos una realidad política ahora muy poco inspiradora de personajes con una épica, sí, de novela, que me inspire en algo interesante, entonces sobre la realidad de ahora mismo yo creo que de momento no, no quiere decir que tenga siempre la voluntad de escribir sobre momentos pasados, no puede que alguna próxima novela esté situada en una época más contemporánea o más cercana al presente, no tengo ningún interés en estar consciente y permanente en estar siempre mirando otros momentos, pero no, y sobre personajes políticos de momento no, ojalá, ojalá lleguen personajes políticos que nos inspiren ilusión y que nos generen admiración y que nos den ganas de escribir sobre ellos, pero ahora mismo tenemos el patio muy alborotado y no está la cosa como para novelar. En esa nota de optimismo, terminamos, porque ya me dijeron que tengo que terminar, pero María va a estar allá afuera firmando libros y conociéndolos personalmente, cuando se acercan a ella le pueden hacer las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias. Gracias María, gracias Mirta, un placer enorme. Les pedimos que hagan la cola afuera para comprar libros y firmar y que nos acompañen durante toda la semana con el resto de la programación. Gracias.